La asamblea escucha, absorta la voz de su líder, el tío permanente, como le llaman. En 1976, y aunque han transcurrido muchos años desde que comenzara a predicar, Paul Schaeffer está en su mejor momento como pastor y mantiene electrizada la audiencia con sus prédicas bíblicas muy simples y la dureza de sus palabras, algo completamente opuesto a la calidad que caracterizaba a Branham. Sin embargo, de él, Schaeffer, que nunca fue suave o amable, aprendía algo mucho más esencial, algo vital para cualquiera que funde una secta, que más allá de cómo se dirija a las personas que se logre captar, el secreto de la fidelidad, el gran truco por medio del cual es posible convencerlas de cualquier imbecilidad, como por ejemplo que deben suicidarse para abordar una nave extraterrestre que los llevará a la salvación eterna, reside en convencerlas de que él es un Mesías, un ser especial, alguien de características sobrehumanas, no solo una persona de fe que posea algún grado superior de conocimientos teológicos que por los demás no tenía, o algo semejante, sino que derechamente es un intermediario de Dios en la tierra, alguien que recibe mensajes que solo pueden escuchar los iluminados. Eso es el inicio del capítulo 2, la lluvia tardía del libro La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia de Dignidad, de El Periodista y Escritor y Académico, Carlos Basso, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, ¿cómo estás tú? Estoy saliendo de un resfrío, como la mitad de Chile en este momento. O sea, de hecho, estuve muchos días en eso. Sí, ahí estamos, ahí dando la pelea. Pero, con muchas ganas de conversar contigo, se ha hablado un montón de Colonia de Dignidad, hay documentales, hay series de televisión, hay películas, hay un montón de libros, pero probablemente a mí lo que más me llamó la atención de tu trabajo, Carlos, en este libro en particular tiene que ver con situar a Colonia de Dignidad al interior de un fenómeno mucho más amplio. Así es. Y de vínculos, además, con otras organizaciones pseudo-religiosas que funcionaron en distintos lugares del mundo. ¿Qué te llamó la atención de ese hilo, para empezar a tirarlo y desarrollar esta investigación? Fíjate que yo pasé muchos años investigando este tema, y pasé muchos años leyendo documentación, además de, evidentemente, entrevistando gente, tanto gente que había investigado, como gente que había estado en dignidad, gente que habían sido víctimas de ello. Y en un expediente judicial, en un acápice perdido al fondo de un expediente, me pillé con una mención que hace uno de, hoy día ya ha fallecido, uno de los más íntimos amigos de Schaeffer, que además actuaba como jefe de inteligencia de Colonia de Dignidad, se llama Gert Sewell. Y este sujeto comenta, y es una mención muy pequeña, dice, en 1955 conocimos en Alemania a este pastor que tú mencionabas antes, estadounidense, que se llamaba William Brunham. Y cuenta un poco, unos cuantos detalles más acerca de eso. Y yo empecé a preguntarme, bueno, ¿quién es este sujeto? Y de ahí, ¿no es cierto?, nació la base, en definitiva, de esta investigación, que como tú muy bien dices, tiene que ver con que, efectivamente, dignidad no es un fenómeno, y eso es una cosa que no entendíamos hasta hoy en día, no es un fenómeno atípico, no es un fenómeno único de este país, sino que dignidad está dentro de un contexto de sectas que nacen, se desgajan, a partir de esta secta estadounidense que se llama el mensaje, y que efectivamente tenía características distintas de dignidad en muchos aspectos, pero había una cuestión de fondo, había muchas cosas de fondo que unían a esta secta con dignidad, y con otras sectas destructivas también, que ese es el concepto que usa NFI para hacer una distinción entre sectas que, entre comillas, son inofensivas, digamos, que no paran gente, que no están dedicadas a buscar niños para ser abusados, de estas sectas como esta, como el mensaje, y como también está mencionada ahí la secta de Jim Jones, en Jonestown, que culmina con este suicidio masivo de más de 900 súbditos de Jones, en 1978, en Guyana. Secta que es también erigida en función de las enseñanzas que William Branham transmite en su momento a Jones, en una época coetánea, con el momento en que Branham, a su vez, transmite sus conocimientos, sus ideas, sus doctrinas, que básicamente es este movimiento que da nombre a ese capítulo, que es la doctrina o el dogma de la lluvia tardía. Ese dogma, básicamente, sostiene, que no es una cosa exclusiva tampoco de estas sectas, digamos, pero sostiene que el mundo se está acabando, es una secta, en definitiva, hay que entender eso, tanto de dignidad como de Jonestown y de otras sectas que están mencionadas ahí, que son sectas que están convencidas o subcabecillas, estos mesías, estos pseudo-mesías que encabezan estas sectas, son sujetos que están convencidos que el mundo se está acabando, que hay una fecha específica del fin del mundo y que, en definitiva, en el caso de Jones, en el caso de Schaeffer también, construyen esta secta usando una serie de métodos que adaptan de Branham, básicamente para su goce personal. Una de las cosas más fuertes de entender acerca de dignidad es que dignidad fue una secta edificada en función única y exclusivamente de, y esto, te insisto, y disculpa por lo fuerte que suena decir esto, pero de la prohibición de niños para que Schaeffer abusase de ellos. Ese es el único motivo que había. Todo lo demás que hay detrás de eso, el tráfico de armamentos, el uso de colonia de dignidad como un sitio de exterminio de personas opositoras a Pinochet, las armas químicas que se fabrican, todo eso está hecho en función de ese único afán pedófilo de Schaeffer, sujeto que ya muy anciano seguía abusando de niños, abusaba todos los días de su vida de distintos niños. Entonces, esta es una cuestión, por eso un poco el título, digamos, de esta investigación, la secta perfecta, porque más allá de que se cumplen muchos aspectos en ella, de lo que sobre todo la sociología ha investigado en términos de lo que son estas sectas destructivas, llevó este nivel de perversidad a ámbitos que nunca se habían visto. Ni siquiera Jim Jones, o sea, bueno, no hay cómo comparar un suicidio masivo con un abuso sistemático de niños, pero ni siquiera Jim Jones abusó en vida tanto de sus súbditos como lo hizo Schaeffer. Y eso pasó aquí, ¿no? Claro, ya... Sí, y el libro, digamos, nos hace ese recorrido con mucho detalle de, básicamente, cómo fue que llegó a suceder algo como colonia de dignidad. Probablemente esa es la pregunta que nos deberíamos hacer hoy día, ¿no? ¿Cómo fue posible? Y se cruza, entonces, este discurso pseudo-religioso con el contexto de la dictadura, con los contactos que tenía Schaeffer tanto al interior como afuera del país para la provisión de armas, sus vínculos, de a tu cuenta, alrededor del libro, como el Schaeffer ya estaba involucrado con información respecto al intento de golpe que se hace antes de que Allende asuma, etc. Pero ¿sabes qué me pasa, Carlos? Mientras yo leía el libro, y con lo importante que es conocer esas atrocidades y hacerse esta pregunta, ¿cómo llegó a pasar? Pensando también que tú eres alguien que tiene muchos libros y mucha investigación sobre el nazismo, yo básicamente leía y leía, y además lo que más quería preguntarte era hoy día, con el advenimiento que tenemos de las ultraderechas a nivel mundial, ¿no? Con la instalación de fake news, ya no solamente desde un lugar religioso, mira lo que acaba de pasar en Brasil, ¿no? Y lo que sigue sucediendo en Estados Unidos, Trump negando todas las acusaciones, negando su responsabilidad en, bueno, en lo que fue el asalto al Capitolio, etc., y la quema de documentos, etc., y ahí está de nuevo, y ahí está con un nivel impresionante de seguidores, lo vemos en Italia, lo vemos en Francia, lo vemos en España, lo vemos en Brasil, lo vemos en Estados Unidos, por supuesto lo estamos viendo en Chile, ¿no? ¿Cómo detenemos algo como eso a partir de la información que tenemos de la historia? Yo no sé si se detenga, ¿ah? Fíjate que antes de esto yo tengo un trabajo que apareció justo en pandemia, así que es bastante poco conocido, que se llama Chile Nazi, que es una investigación de la historia del nazismo en este país. Y te cuento un dato. En el NSAP, el Partido Nacional Socialista Obrero, que nace, ¿no es cierto?, en Alemania, parte en 1920. Acá, en este país, en 1904, ya se había publicado un texto famoso, un texto de Nicolás Palacios, que se llama Raza Chilera, que es la base, es una especie de Biblia hasta hoy en día del neonazismo en este país. Ahora, esta tendencia, digamos, lo que se denomina, denominaba Nacional Socialismo, hoy día tiene una denominación bastante semejante, que es Nacional Populismo, ¿no? Esa tendencia nace a fines del siglo XX, ¿ya? Y nace fundamentalmente en Europa, llega acá, ¿cierto? Acá, te cuento un segundo dato que también te ha mencionado ahí, y que esto es en base a investigaciones que han hecho destacadísimos académicos. Entre 1911 y 1925, 26, perdón, en este país, sobre todo en la zona de Iquique, entre Iquique, Antofagasta, también en Valparaíso, existían lo que se denominaba las famosas ligas patrióticas, que no eran más que lo que después en Europa se denominan las camisas paldas. bandas de sujetos que, con motivos xenófobos, atacaban, ¿no es cierto?, a, sobre todo, personas migrantes, o sea, no migrantes en ese tiempo, sino que estamos hablando de la época en que Chile, ¿no es cierto?, había ganado, a consecuencia del conflicto del Pacífico, había ganado el dominio de toda la zona norte, llegando hasta Tacna, ¿ya? Y en ese momento comienza una campaña, que es una campaña de, comillas, desperurbanización de estos nuevos, estas nuevas zonas ingresadas al país, y comienzan ataques que no tienen ninguna diferencia de los ataques que hacían los judíos en contra de nazis, o sea, perdón, nazi en contra de judíos. No tenían ninguna diferencia, ataques de noche a las viviendas de personas peruanas que vivían todavía en Iquique, en Arica, en Tacna, Tacna, otro día, es que fue chilena, también en 929, donde les pintaban cruces del Quitrán afuera de sus casas como un aviso previo para que se fuesen, y si no se iban, bueno, sencillamente en el día siguiente les quemaban en la casa, y también eso incluyó una cota de homicidios, homicidios de niños también, importante. Entonces, la verdad es que si tú vas hacia atrás, y esto, ojo, no es un fenómeno exclusivo de este país, como tú misma decías, es un fenómeno mundial. Entonces, si uno va hacia atrás, se encuentra con que esta tendencia en el nacionalsocialismo, en el nacionalpopulismo, como se le denomina hoy día, es una cuestión demasiado grande. Yo, honestamente, tú preguntabas cómo se detiene, yo no sé cómo se detiene, no tengo esa contestación. Lo que sí sé, lo que podemos constatar, es que en todos los países, en distintas esferas, en distintos momentos, ha existido, y existe con mayor o menor fuerza. Hace algunos años vimos brotes importantes de eso en este país, se han apaciguado un poquito hoy día, pero es una cuestión que está latente, que siempre está ahí. Te cuento un dato más, fíjate que acá en Chile, nosotros en la época de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos dos aparatajes nazis simultáneos, pero distintos. Tuvimos, no es cierto, un aparataje nazi legítimo, si quieres tú, que estaba propiciado por el NSAP germano, que significaba que había espías nazis acá, espías que pertenecían a los sistemas de inteligencia nazis de Alemania, pero al mismo tiempo teníamos, no es cierto, un partido nazi criollo, que es el partido que termina intentando efectuar un golpe de Estado, y ese golpe de Estado termina, no es cierto, con la matanza del Seguro Obrero en 1938. Y ese partido nazi está inspirado fundamentalmente en las ideas de Nicolás Palacios. Esas ideas están vigentes hasta hoy en día, y esas ideas tienen mucha, digamos, generan mucha pregnancia, sobre todo en sectores poblacionales en este país. Una idea muy típica es que los nazis en este país están en las condes. Sin duda hay, ¿no? Pero la verdad es que la carne de cañón, los chicos que salen en la calle a golpear, no es cierto, personas en la noche porque pertenecen a alguna minoría étnica, sexual o lo que sea, esos chicos están en poblaciones de Guillota, están en Maipú, están en Puente Alto, están en Puerto Bonte, están en Copiapó. O sea, si no, no tendríamos 15 parlamentarios del partido republicano. Eso es como que uno de alguna manera lo explica así. Ahora, por eso sí hay link, ¿no? Tú dices acá en el libro, por ejemplo, que, como bien sabe, el líder de cualquier secta, un ejercicio esencial para mantener el control es convencer a sus integrantes de que el mundo exterior es perverso, hostil y siniestro y que el colectivo del que forman parte es, en oposición, lo único virtuoso y honorable que va quedando en la Tierra, motivo por el cual sus imaginarios enemigos buscan su destrucción. Y dices también, mal que mal, como bien lo sabe la psicología social, el cerebro humano actúa por medio de sesgos cognitivos como el de confirmación, gracias al cual desechamos la información contradictoria respecto de aquello en lo que queremos creer y nos quedamos solo con lo que confirma nuestras creencias y emociones. Y yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Franco Parisi, por ejemplo, ¿no? Y la cantidad de evidencia que hay respecto a sus fraudes a todo nivel, ¿no? Y como sus seguidores del Partido de la Gente, no importa lo que tú les digas, ahí están, ¿no? Y algo parecido pasa con republicanos, ¿no? Estoy dando solo los ejemplos nacionales y cercanos en donde hay evidencia. Así como yo digo esto y no temo que alguien me presente una querida porque ahí está la evidencia. El tema es que parece que la evidencia no es suficiente. Y ahí es donde uno entra a inquietarse y decir, tú estás, entonces, ¿cómo? Ahora, ojo, es que ahí ya pasamos a un fenómeno cognitivo que es distinto, ¿no es cierto?, que es el fenómeno de la posverdad. Ahora, en ese fenómeno, efectivamente, claro, hacia el costado de la ultraderecha encuentras muchos ejemplos, pero también los encuentras hacia otro costado porque en definitiva estamos viviendo en una época, ¿no es cierto?, donde, tal como dice la definición de la posverdad, que es la definición que acuñó Oxford en el año 2016, en la posverdad la evidencia es menos importante que tus emociones y que tus creencias. Y como muy bien dicen, ¿no es cierto?, te pueden mostrar una infinidad de evidencia acerca de muchas cosas y, efectivamente, como nuestro cerebro funciona a través de esos sesgos cognitivos, en definitiva desechamos esa evidencia que es contradictoria y nos quedamos solamente con aquella evidencia que a nosotros, que se ajusta a nuestros cánones, a nuestras ideas. Fíjate que hay un concepto súper interesante que acuñó uno de los que a mi gusto es uno de los investigadores más importantes en este tema, que es Cristian Huepe, que es físico, teórico chileno que vive en Chicago y quien hizo un estudio hace muchos años ya con el Instituto Max Blank en Alemania, un paper muy famoso acerca del tema de la posverdad y de cómo funcionaba la formación de opinión a través de Twitter. Y a partir de esa investigación, Huepe, fundamentalmente, llega al diseño de un concepto que él denomina homofilia, que es la creación a través de, y esto es bastante perverso, ¿no? Los algoritmos que tienen todos los social media, particularmente Facebook y Twitter, lo que terminan haciendo es creando, ¿no es cierto?, un feed donde todos piensan de un modo más o menos homogéneo, seas de derecha o seas de izquierda, da lo mismo, o seas animalista, o seas vegano, o seas, no sé, seguidor de Jesucristo, lo que tú quieras, y eso crea, ¿no es cierto?, la impresión de que en definitiva esas son las únicas opiniones varias que hay. Y eso es tremendamente complejo, justamente en momentos donde hay mucha confusión ideológica. Claro que sí, y de ahí, y por eso me interesaba hacer el camino de tu libro, La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia de Dignidad, porque por supuesto aquí nos entrega una mirada histórica muy bien reportada, con muchísimos detalles respecto a lo que sucedió ahí, pero insisto, a mí el link con el presente me parece tremendamente inquietante, y ahí también el valor, no solamente en términos históricos para entender qué pasó, sino para entender qué sigue pasando, ¿no? Así que, Carlos Basso, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, un gusto. Gracias a ti, que estás muy bien, un gusto. Dejamos ir a Carlos Basso, nos vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más y más fuerte. Risa y llanto se tejieron.